Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés considerado por muchos como el científico más importante de la historia. Nació el 4 de enero de 1643 en Kensington, Londres, en el seno de una familia campesina. Su padre murió antes de que Newton naciese y cuando su madre volvió a casarse quedó a cargo de su abuela. Este hecho marcó su infancia ya que se crió prácticamente sin padres y sin mucho afecto por parte de sus abuelos. A los 12 años lo enviaron al colegio de King's School, en Grattan, donde estudió latín, griego y un poco de geometría y aritmética. Newton era un niño introvertido de pocas amistades, pero curioso e imaginativo, muy aficionado a construir objetos. No se llevaba demasiado bien con los niños de su edad y solía meterse con ellos al considerarse intelectualmente superior. Su familia quiso que se dedicara a las labores de la granja, pero resultó ser un pésimo granjero, así que le permitieron seguir estudiando. Hay numerosos testimonios sobre sus raros inventos y construcciones. Pasó gran parte de su juventud construyendo objetos de madera, especialmente maquetas. Logró reproducir un molino de viento de la época e incluso mejoró el diseño original. Otras construcciones de Newton fueron una linterna de papel, relojes solares y el primer telescopio reflector. A los 18 años ingresó en la Universidad de Cambridge para estudiar bajo la tutela del matemático Isaac Burrow. Tras graduarse, se dedicó a estudiar matemáticas y filosofía, realizando importantes avances en el campo del cálculo, la física y la óptica. Newton demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de colores que podían separarse por medio de un prisma. Sus experimentos también le llevaron a afirmar que la luz se propaga en línea recta y no por medio de ondas, como se creía en aquel momento. Aunque muchos científicos de la época criticaron sus conclusiones, en la actualidad se ha demostrado que la luz tiene una naturaleza dual, comportándose como onda y partícula a la vez. Newton empezó entonces a compartir sus descubrimientos con el centro científico más antiguo del Reino Unido, la Royal Society. Un día recibió una carta de Robert Hooke, un científico muy creativo pero a la vez muy crítico, en la que le comentó sus ideas intuitivas acerca de la gravedad y lo retó a solucionar el problema de forma matemática. De sus estudios sobre la gravedad se produjo una de las anécdotas más célebres de la historia. Ocurrió en 1666 y se dice que Newton se encontraba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. En ese momento se preguntó por qué la manzana caía siempre de forma perpendicular respecto al suelo, y no hacia arriba o hacia un lado. A raíz de esto desarrolló una ley que explicó que todos los objetos con masa se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas, lo que se conoce como ley de gravitación universal. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor atracción sufrirá hacia la Tierra. Podemos comprobarlo lanzando al aire dos objetos de diferente masa, y veremos que el objeto más pesado será atraído con mayor fuerza y caerá antes. Gracias a estas conclusiones, Newton resolvió el problema propuesto por Hooke y en 1687 plasmó sus resultados en principios matemáticos de la filosofía natural, que aún hoy en día se considera la obra más influyente de la historia de la física. Además de la gravedad, también investigó sobre la dinámica, una parte de la física que describe los cambios de estado y movimiento de los objetos. En la primera de las tres leyes que Newton formuló, afirma que un cuerpo en el que no actúan fuerzas externas permanecerá en reposo o a velocidad constante. Como curiosidad, se sabe que Newton invirtió más tiempo en escribir sobre la Biblia que sobre ciencia, ya que dedicó gran parte de sus últimos años a estudiar las Sagradas Escrituras. Creía que en ella encontraría algún tipo de código matemático que sólo él podría resolver, aunque sus esfuerzos fueron infructuosos. Su reconocimiento e influencia en el campo científico le permitió ejercer diferentes cargos públicos de prestigio, como profesor en la Universidad de Cambridge o representante en el Parlamento Británico. En el año 1693 sufrió una gran crisis que le causó largos periodos de aislamiento, padeciendo depresión y paranoia. Años después se supo que tenía una concentración de mercurio mucho mayor de lo normal, probablemente causada durante algunos de sus experimentos con la alquimia, lo que explica su extraño comportamiento. Después de toda una vida dedicada a la investigación y desarrollo científico, Newton falleció el 31 de marzo de 1727, en Londres, a los 84 años de edad, debido a una infección pulmonar. Sus estudios se aplicaron a un sinfín de campos como la astronomía o la ingeniería, revolucionando los conocimientos propios de la época y abriendo camino a nuevos avances científicos. Por algo Newton está considerado uno de los padres de la ciencia moderna, y es que gracias a él y conocemos mucho más de nuestro mundo. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!